Vivimos en tiempos extraños. A las vallas publicitarias ahora las llamamos banners. A los escaparates, páginas web, los líderes de opinión, influencers. Un mundo frenéticamente virtualizado que nos empuja fuera de nuestra zona de confort. Convivimos bajo el peso de una nueva ley de la jungla en formato binario, que cambia el calor humano por la fría luz de la pantalla de nuestro smartphone. Y sin embargo, aquí seguimos. Hemos vivido crisis económicas, políticas, humanitarias y ahora sanitarias. Nos hemos levantado antes y lo haremos de nuevo. Y así, de cada crisis saldrá una oportunidad. Por cada persiana cerrada, una nueva ventana abierta. A pesar de todo, seguiremos teniendo lo que nos hace humanos. La rueda seguirá girando si todos empujamos en la misma dirección. Si somos capaces de cambiar el mundo, ¿por qué nos sorprende cuando tenemos que aprender a adaptarnos a él? A las duras y a las maduras.